Te voy a preguntar otra duda que me parece bastante curiosa ahora nada más salir a la carrera y ver un poco cómo está la situación laboral. ¿Cuál es tu opinión sobre el mercado laboral de la fisioterapia en España actualmente? Bueno, yo soy muy crítico con esto. Yo soy muy crítico. Y bueno, justo antes estaba hablando con un colega mío que, bueno, lo que dices tú, tú según sales te encuentras con un entorno que no es el mismo, ¿no? Vas con unas expectativas y te encuentras con otras. O sea, también no tenía, siendo, viéndolo de un punto de vista positivista, también, vale, no es como las cosas pueden ser, o sea, como crees que las cosas son, pero pueden ser mejores, ¿no? O sea, yo creo que parte del momento en el que estamos es lo joven, que ya lo hablamos, lo joven de la carrera, ¿no? Lo inmaduro que somos a nivel profesional, ¿no? Lo inmaduro, las clínicas en el fondo lo abren fisioterapeutas que son clínicos puros, son clínicos, la fisioterapia, la clínica, o sea, cuántas clínicas no son de fisio. Que saben de fisio, pero de gestión, de recursos humanos, de gestión de proyectos, las clínicas de fisioterapia no dejan de ser empresas. Empresas pequeñas, pero empresas. Empresas con objetivos, empresas con un grupo humano muy grande, bueno, ahí está bien, hay clínicas que son de dos personas, tres, pero hay clínicas que son de cinco, clínicas con recepcionistas que a veces brillan por su ausencia, ¿no? No es el grueso, pero bueno, hay una cantidad más de la que debería, ¿no? Entonces, eso hace que el trabajo sea un poco más precario, aún así es muy bueno porque hay mucho, ¿no? Y también la demanda va a ir creciendo, y como dice Antonio Cuesta, el futuro de la fisioterapia va a ser muy bueno, va a ser muy bueno, el augura que, o sea, el colectivo tal y como es, viene de una base profesional, o sea, académico, o sea, gente que ha estudiado mucho, ¿sabes? Entra en la carrera de fisio, entras además con mucha vocación. O sea, que el futuro es bueno, lo que pasa es que hay que manejarlo, hay que manejarlo, hay que hacerse valer mucho, ¿sabes? O sea, hay que trabajar bien, hay que, no hay que tirar los brazos abajo y decir, bueno, ya no quiero hacer, los primeros cinco años hay que trabajar mucho, ¿no? Para tener muchas manos, y luego ya es especializarse un poco más, ver qué te gusta, qué no te gusta. Eso también corre a cargo un poco de las entidades de más arriba, ¿no? Bueno, el Consejo General, el propio gobierno tiene que también crear especializaciones, ¿no? Que eso luego es un tema que vamos a... Sí, es una pregunta que te quería preguntar ahora. El hecho de las especialidades que, pues como fisioterapeutas, muchas veces, pues nos empezamos a formar en esto, en lo otro, y al final llegamos a abarcar un sinfín de especialidades. Y yo, en mi opinión, pienso que a lo mejor llegará un momento en el que se hagan, de momento no existen. Sí. ¿Y cuál es un poco tu opinión, Mico, sobre las especialidades? Se ha hablado mucho de ello. De hecho, hace tres años, en el 2017, hubo un congreso nacional en Logroño que hablaba sobre las especialidades en fisioterapia. Era complejo porque ahora lo que me acuerdo es que estaban intentando, ¿no? En el fondo, el colegio de decanos, lo que pasa es que todavía no se halla la manera de encontrar todas las piezas para hacerlo, pero involuntariamente se va haciendo, ¿no? Se va haciendo, por ejemplo, en hospitales, ya ves, unidades de neurológicos o de respi. Luego hay muchos formados en todo el tema más clínico privado de pilates, de deportiva, ¿no? Hay mucha gente, hay muchas clínicas de deportiva también. Aunque, claro, lo suyo sería que esté un poco más regulado, más estandarizado, más delimitado, ¿no? No cualquiera puede hacer todo, ¿no? En el fondo tiene que haber algo que intente medio movilizarlo o encauzarlo. Yo creo que es cuestión de tiempo que se consiga. Yo creo que es cuestión de tiempo de que se consigan, de que también las clínicas empiecen a tener más un perfil específico, ¿no? Eso tiene que ser parte del futuro de... Ya hay clínicas de solo suelo pélvico, por ejemplo, ¿no? Clínicas deportivas. Todavía hay clínicas solo... Bueno, hay clínicas neurológicas, es mentira, claro que hay clínicas neurológicas. Privadas también, concertadas. Es cierto que son una minoría. Las clínicas específicas son minorías, pero ya hay una especialización. Si nos lo ponemos... Si te lo planteas ya hay especializaciones, ¿no? Queda darle una vuelta, pero yo creo que con el tiempo van a salir solas las especializaciones. Sí, estoy seguro que antes o después aparecerán, sí. Y una pregunta general sobre tu opinión de la fisioterapia en España. ¿Qué tal la ves? ¿Cuál es el rumbo a futuro? ¿Cómo la ves a corto y a largo plazo? Hombre, la fisioterapia en España es muy buena. En general, somos un grupo de... un colectivo que cada vez va creciendo, crece mucho más. De hecho, hay mucha gente que se viene a estudiar aquí, hay muchas universidades. Poco a poco estamos pasando de sobre el entorno clínico al entorno más de investigación, que eso es lo que en todo caso todavía nos hace inferiores. A otras como Australia, como Inglaterra, Canadá, ¿no? Son países que a nivel de investigación están... algunos grupos de investigación bastante por encima, ¿no? Muchos años encima de... aquí, catedráticos somos pocos, cada vez hay más, ¿no? O cada vez están empezando a ver más. Por eso yo animo mucho... ese es el camino que tenemos que seguir, ¿no? El camino de la investigación, el camino de la gestión. Es cierto que, bueno, nos enfrentamos al problema de que la investigación depende del gobierno en muchos casos, ¿no? Porque las becas y las universidades son públicas, las universidades privadas también, pero también es todo... hay muchos oficios para dar un poco espacio. Pero, bueno, yo supongo que a mí me gustaría pensar que se van a crear cada vez más grupos de investigación, delimitados con la especialización. Sí. Y, bueno, ir ordenando un poco ciertas trabas administrativas, ciertas trabas burocráticas, que son las que frenan el desenvolvimiento total de la fisioterapia, ¿no? Pero, ya te digo, me gustaría creer que, bueno, que el futuro es bueno. Ya te lo digo, somos un colectivo muy preparado, muy preparado, muy vocacional, además. Lo que falta es que... es dar la cara, ¿no? Es demostrar, oye, somos... hacemos esto, queremos ayudar, podemos ayudar en muchos aspectos. También tenemos que trabajar mucho y también tenemos que entre nosotros vernos las caras. Porque eso también es algo que... que está muy... Somos un colectivo también muy separado, muy dividido, muy individual, ¿no? Cada quien en su clínica, cada quien hace esto. Y ahí también hay un problema, porque eso no concuerda muchas veces. No tenemos por qué pensar igual, pero tenemos que llevar unas mismas directrices. Y ser también algunas veces más humildes, aceptar las críticas. Entonces, pero bueno, ya te digo, yo espero y confío en que el futuro sea... Sea, en ese sentido, para nosotros creo que es bueno. O sea, bueno, prometedor. Prometedor. Así que hay que esforzarse, es el problema, ¿no? Que también la sociedad... El momento en el que vivimos es un momento de logros a corto plazo, ¿no? Y eso también te cuesta mucho conseguir algo a futuro, construirlo. Pero bueno, con el paso del tiempo, la fisioterapia se está haciendo cada vez más un pasito, un espacio, ¿no? Dentro de la sanidad. Sí, sí, sí. Me ha llamado mucho la atención eso que has comentado, porque sí que es verdad, y yo lo noto. Como fisioterapeutas, no dudo que tengamos una formación brillante y que haya muy, muy buenos fisioterapeutas en España. Pero sí que es verdad que, bajo mi punto de vista, muchas veces como que se individualiza todo y se tira un poco como más a... Yo sigo este camino, el otro sigue este camino. Y muchas veces, si nos juntásemos, hiciésemos más equipo entre fisioterapeutas, consiguiésemos arrancar todavía más y despegar y llegar más lejos. Sí que es difícil, pero... Por eso es bueno usar organismos que ya estén creados, ¿sabes? Organismos, colegios, ya te digo, o cualquier otra cosa. Hay asociaciones, la Asociación Española de Fisioterapeutas también tiene comisiones, el Consejo General tiene comisiones. Bueno, existía hace poco, hace tiempo, una organización que era la Asociación Fisio Sin Red, que también creó y movió mucho, o sea, una muy buena organización. ¿Qué más? Sí, hay bastantes. Sí, 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 o sea, y están a la hora del día, están a la hora del día, es cuestión de eso, de tener un poquito de curiosidad, de interés, ¿no? De proactividad, que también... Sí, también observo yo que hay buena comunidad en las redes sociales, en Twitter también hay una buena comunidad de fisioterapeutas que están bastante activos y que... Sí, 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 que se enfrentan, te encuentras ahí un colectivo grande, o sea, nos falta, nos falta, nos falta, es un poco más de fuerza general, ¿no? Porque individual, yo creo que hay muchas clínicas que funcionan estupendamente, increíbles, o sea, muchas clínicas que van como un tiro. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que hay otras que, claro, van mejor, otros peores, hay cosas que pueden cambiar, pero bueno, las que hay que cambiar hay que cambiar, y las que hay que seguir mejor, pues hay que que sigan creciendo. Ya digo, que se van también las fisioterapias como empresas, ¿no? Yo creo que un error es no ver a la fisioterapia como una profesión como un banquero, ¿sabes? En el fondo un banquero va y, vale, trabaja con dinero, pero luego también gana dinero. El fisioterapeuta trabaja con dinero, pero como somos un muy buen ahorro, ¿sabes? ¿Sabes? Porque en el fondo vemos un paciente, ayudamos, también es cierto que nos trabajamos mucho más agradecidos, ¿no? A la hora de tratar a la gente, pero bueno. Tenemos que tener mentalidad un poco más empresarial en ese sentido. Sí. Vale, ya para terminar, Nico, ¿tú qué le dirías a una persona, pues, que acaba de terminar el grado de fisioterapia, que sale un poco, pues, ahora al mercado laboral, con algún consejo que te hubiese gustado a ti que te dijesen o algún tip? Claro, bueno, yo lo de la formación es clave. Yo tiro mucho por la investigación y por la gestión. Bueno, es cierto que los primeros cinco años, como te dije al principio, tienen que ser clínicos puros, ¿no? Hay que intentar buscar una clínica que te ayude a crecer un poco, que te dé estabilidad, que donde te encuentras al principio es todo un poco más oscuro, más insípido, hasta que poco a poco ya vas encajando las piezas de lo que acabas de estudiar, con lo que vas haciendo. Hay que seguir formándose, aunque sea leer, ¿no? Leer. Yo recomiendo la formación lo más, ¿cómo sería? Lo más académica posible. O sea, evitar en cierta medida la titulitis, ¿sabes? Porque luego también perdemos mucho tiempo, ¿no? Y los conocimientos no van más allá de lo que ya te enseñaron en la carrera. Lo difícil es ponerlos en práctica, ¿no? Que en el fondo es lo que haría falta, ¿no? Que cuando estuvieras en la parte clínica ya pudieran decirte al profesor, oye, tienes que hacerlo así, ¿no? Y ya no lo tienes, ya está ahí en otro lado y es como, ¿y ahora qué hago? Pero bueno, tienes que ver, tienes que leer, en la biblioteca está todo, está casi todo. Sí. Hacer cursos puntuales, ¿sabes? Y luego desarrollar los cursos, porque ¿cuántas veces yo y mis compañeros hemos hecho cursos y luego no hemos tenido tiempo de practicar lo visto en el curso? Sí, sí, sí. A mí eso me chocaba muchísimo porque no tenía tiempo y en el fondo ni aprovechaba el curso y luego había cosas que hacían en la clínica pero no hacían ni un 20% de lo que me enseñaban. Entonces elegir cursos y luego tener tiempo para practicar el curso y luego si quieres hacer otro curso. Ojalá que más adelante vaya creciendo la parte académica para que se vayan acercando más hacia las universidades, hacia la investigación, hacia el desarrollo de investigación. Bueno, empaparte mucho de la Asociación Española de Fisioterapia, de las noticias del colegio, del Consejo General. Tú te metes ahora mismo en las páginas de los diferentes colegios de diferentes comunidades y te aparecen sus revistas. Sí. A veces abro la de Valencia, ¿sabes? Y te enteras un poco de cómo está, de qué dicen. Eso a mí me gusta porque me ayuda a situarme un poco a nivel nacional, ¿no? Luego apoyo mucho ir a congresos nacionales, a congresos, pero no congresitos internacionales, que sean así demasiado... Cada vez hay, así como en Tulitis, hubo una época de congresitis, ¿no? No sé si se llamaría así, pero los congresos son los buenos los de la EF, la Asociación Española de Fisioterapia, los del colegio, o sea, los de las universidades, ¿no? Hay que tener cuidado, bueno, ahí Fisio Focus organiza buenos congresos, por ejemplo, pero hay que evitar en caer en ir a todo, ¿no? Bueno, yo iba a todo, yo te soy sincero, yo iba a todo, pero sobre todo ir a los grandes, ¿no? Congreso Nacional de Fisioterapia en Santiago del año pasado, por ejemplo, claro, ahí está todo, ahí te enteras de... ves a la gente que está a nivel... O sea, también es cierto que son muy públicos, hay menos privados, pero bueno, es ir empapándose, empapándose un poco de terreno, de dónde estás, de cómo está todo a nivel nacional y de qué manera puedes ayudar, ¿no? De que también qué es lo que te gusta, cuál es tu habilidad, es importante saber para qué eres bueno, ¿no? O sea, qué es lo que mejor se te da y si se te da esto, pues intentar también no dejar lo que se te da mal, pero tener las cosas claras que, que en el fondo, eso es lo que, o sea, si sabes tu lugar en el equipo es mucho más sencillo que estar queriendo hacer algo que no sabes si sabes hacer, ¿no? Intentar buscar un equipo dentro de una clínica, lo bueno que tiene mi jefe es que siempre he querido que nos especialicemos, sabes que, oye, tu tobillo, tu hombro, eso es idílico, pasa que es utópico, utópico a veces, pero si sabes mucho de tobillo y te gusta más, pues mira, intenta tal, pero bueno, ahí poco a poco ir, eso, ir sin prisa, pero sin pausa, ¿no? ¿Con prisa, no? ¿Cómo es? Sí, sin prisa, pero... Bueno, eso es, sin prisa, pero sin pausa, exacto, o sea, con calma, ir tanteando un poco, pero sin parar, ¿no? Ir leyendo, ir sabiendo dónde estás y teniendo paciencia. Pues nada, Nico, aplicaremos todos tus tips y nada, ha sido un auténtico placer, muchísimas gracias, estás invitado cuando quieras por el canal y nada, si nos puedes dejar alguna red social o algún contacto para que la gente pueda, pues, contactar de alguna manera contigo, para yo poder dejar los comentarios, algún correo, algún... Claro, sí, 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 yo, mi correo es nicolás.ibarra53.gmail.com, luego mi... yo no soy muy divulgador en las redes sociales, pero bueno, sí tengo cuenta que es nico con tres o, cero tres, para Twitter y para el Instagram, y nada, cualquier cosa yo, que necesite cualquier cosa yo estoy disponible, me pueden mandar un correo y en el colegio, ya te digo, también me veréis por ahí, y nada, lo que necesiten. Encantado de estar aquí, ya te digo, te animo a que sigas con esto, cuando quieras hablar otra cosa podemos hablar, más adelante si ya podemos salir a, yo qué sé, hacer algo en persona, lo que haga falta, Cristian, cuentas conmigo para lo que sea. Muy bien, pues muchísimas gracias, Nico, un placer. Hasta luego. Hasta luego. Si has llegado hasta aquí, no olvides dejar un me gusta, si es que te ha gustado el vídeo, y suscribirte al canal. Me puedes seguir en todas mis redes sociales, en Instagram, el fisio de YouTube, en Twitter, arroba, aranz, barra baja Jiménez, o me puedes enviar cualquier consulta o sugerencia en mi correo electrónico, fisiochristian97.com Espero que todo vaya muy bien, y que me acompañes en este gran camino. Te deseo lo mejor. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.